¿Qué es la contaminación del medio natural? Ya la contaminación del medio natural, que serían las amenazas relacionadas con el hábitat, podemos encontrar varios tipos. Uno de los más importantes en el deterioro del medio natural para el hábitat del manatí es el deterioro de la conectividad que existe entre los complejos cenagosos, los caños, las quebradas y el río. Eso se dio hace mucho tiempo en Puerto Wilches, aproximadamente unos 80 años, con la colonización, en la cual se utilizaron varias acciones que se reflejan en que pierde la conectividad de todos los sistemas hídricos. Entre ellas, la construcción de vías férreas, la construcción de vías terrestres, el desecamiento de algunas zonas para cultivos y obviamente la deforestación. Todo eso conlleva a que los sedimentos lleguen a las zonas más bajas, que son las zonas cenagosas, y pierda la capacidad también de almacenamiento y se vayan perdiendo y desecando estos importantes humedales del Magdalena. Amén.